¿Dónde vamos a ver la Liga 1 este fin de semana? La confusa situación por los derechos de transmisión sigue sin resolverse en el fútbol peruano. Con el inicio de la temporada 2023, se confirmó la postura de los clubes que se mantienen firmes en el cumplimiento de sus contratos con el consorcio. Sin embargo, a la fecha 4, el tema habría mejorado apenas un poquito. Si bien es cierto, los ball covers estuvieron a la orden del día en la fecha 3 del torneo peruano, y como ya habíamos explicado en un video anterior, repetir esta figura significaba asumir una multa, perder la categoría y cubrir los gastos del rival, por lo que hubiera sido un perjuicio institucional y deportivo sumar un ball cover más para estos equipos. Para esta nueva fecha, los equipos han acordado presentarse a jugar, pero sus partidos no serán transmitidos ni por televisión ni por radio, algo inédito en el fútbol contemporáneo. Lo más curioso aún es que estas instituciones tampoco transmitirán sus partidos ni por sus redes sociales o canales propios, otro hecho sin precedentes. De esta manera, los aficionados no tendrán forma de seguir los partidos en tiempo real, salvo vayan al estadio, pero como es sabido, hay regiones en las que no existen garantías para que los partidos cuenten con público dada la coyuntura social y política. El motivo por el que estos clubes decidieron no transmitir sus respectivos partidos es debido a la medida cautelar impuesta por la Federación Peruana de Fútbol que explícitamente prohíbe que sus partidos sean transmitidos por Gol Perú, generando un problema para las marcas que auspician a estos clubes, a los jugadores, al mismo contrato por derechos de televisión, a los negocios en torno al fútbol, a los que trabajan en el mundo fútbol y a los hinchas, quienes no podrán seguir una transmisión del equipo del cual son seguidores. Si bien se evitó un segundo wall cover y se encontró una salida para poder jugar los partidos, la solución por el tema de derechos de televisión continúa y parece que continuará aún en suspenso. ¿Dónde veremos esta fecha? Sigue siendo un misterio. Ni siquiera sabemos si al final de la jornada tendremos un resumen para enterarnos de lo que sucedió en los encuentros. Cabe mencionar que el canal Liga 1 Max está promocionando los partidos de los clubes que explícitamente han avisado que no van a transmitir sus partidos, es decir, están ofreciendo algo que no existirá. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu me gusta para estar siempre informado con nosotros.